Ahora es el turno del equipo Tojo para reiniciar las acciones Tenemos otros 30 minutos en el reloj, ¿qué pasará ahora? Meigua, Meigua, ganará, Meigua, Meigua, vencerá Todos los del equipo Meigua pueden adivinar mis jugadas Ellos fueron mis compañeros durante la primaria, éramos del mismo equipo y entrenábamos juntos Además, todos fueron discípulos del entrenador Kira Son muy fuertes Si Tsubasa estuviera en mi lugar, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo resolvería esto? Si tan solo Hyuga estuviera ¡El balón es mío! ¡Sawada del Tojo pierde el balón! ¡No puede ser! ¡Voy de Aekato! Y el Meigua inicia el contragolpe, viene dominado al Tojo Takeshi Sawada está totalmente desconcentrado ¿Qué? Siendo de primer grado, ser mediocampista es un trabajo difícil para él ¿Qué estoy haciendo? Así nos anotarán en cualquier momento Takeshi, no te dejaré Es tiro de esquina para el equipo Meigua Es su oportunidad Tenemos un tiro de esquina Debemos aprovecharlo para anotar Nimai, atento a la derecha El portero Wakashimazu da instrucciones para defender Kawagoe cobrará el tiro de esquina Si centro muy bajo, Wakashimazu lo atrapará Debo lanzar el balón fuera de su alcance o no servirá ¡Bam! Y el balón vuelve hacia el área, lejos del alcance del portero del Tojo ¡Es mío! ¡Prepárense! ¡Ahora! Todo el equipo del Meigua está atacando ¿Qué hace? ¡Que fiendan! Pero la defensa del Tojo responde Ori se perfila para el tiro a portería ¡Bam! ¡El arquero lo rechaza! Wakashimazu logró evitar que entrara Pero el balón sigue en juego ¡Gracias!